La Jefatura de Policía de Navalleja convocó a esta conferencia de prensa a todos ustedes y agradece vuestra atención de contribuir y estar hoy acá. Nosotros convocamos a esta conferencia de prensa preocupados porque las reacciones eran visibles y se hablaban de más de los hechos que han sucedido. Entonces quiero, como siempre te decía de Navalleja, hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, expresarle a quien le debo a la población de la ciudad de Minas que se están realizando todas aquellas diligencias, tanto testimoniales, pruebas indiciarias que son periciadas en la ciudad de Minas y también su periciación por Policía Científica de Montevideo. Hemos hecho también algunos allanamientos y otro tipo de trabajo donde la justicia competente está en constante comunicación con nosotros y enterada. En segundo lugar, y es muy importante aclarar, que los hechos consumados son dos homicidios de similar modus operandi y las víctimas eran normales. Tercero, que no han habido otros hechos delictivos ni de amenaza que fueran denunciados ante la policía del departamento y que tengan relación con los hechos que se investigan. Cuarto, que cuando estemos en condiciones de comunicar resultados que determinen la actuación de la justicia de imputar la autoría de estos delitos a persona a personas, de inmediato la debemos aclarar. Y quinto, que para nosotros es de especial importancia, queremos expresar nuestro reconocimiento personal en todas sus jerarquías que se encuentran abocadas a la investigación, como también a los ciudadanos que llaman para aportar información a esta policía y el trabajo que toman ellos. ¿Preguntas? Sí, doctor. Una consultita, ¿esperan ustedes que esto reproduzca en otras situaciones de violencia? ¿Tienen esa previsión, esa sospecha que alguien pueda intentar reencar lo que sucedió? Es aventurado hablar sobre eso, pues la toma de la decisión individual de las personas no podemos. Sí, tenemos consideraciones y manejamos algún tipo de información y análisis que nos dan la pauta de que esto no va a cumplir. ¿Nombres y edades se pueden? 26, 35 años las iniciales de las personas se dieron en los comunicados presos. ¿La familia de la víctima tiene custodia policial? ¿La familia de las víctimas tiene custodia policial? No, no tiene custodia policial, sí tienen algunas vigilancia discreta que no quiero traer en detalle, pues pueden aportar a la investigación. ¿Esto porque hay amenazas? No, es parte del procedimiento que estamos haciendo para aclarar los eventos. ¿Se puede decir que fue el primer caso de sicariato a las víctimas por la modalidad? Desde que estoy de jefe de policía, sí. Han habido eventos que pueden estar relacionados con ellos que han sucedido años atrás, que también están en la órbita de la policía. ¿Los autores pueden haber sido contratados para comentar los suicidios? Si entro en detalles, entro en los detalles prosumariales que lo está manejando la corte de trabajo. ¿Pero esa hipótesis no es alejada? Pero nosotros tenemos algunos análisis, información, hipótesis, y bueno, los periodistas que son de acá de Mina saben muy bien cómo se manejan las cosas y cómo se encuentran. ¿Habían salido hace pocos días de la cárcel? Sí, el primer fallecido había salido de la cárcel de 33 el día martes pasado. ¿El lado strono? El lado strono, pero tenía antecedentes también. ¿Esta familia se disputaba el terreno por venta de drogas con alguna otra? Es un detalle que no tengo primero los fundamentos iniciales para hablar de esa manera. Nosotros manejamos distintas hipótesis que se relacionan sí con el mundo del terreno. Hace muy poquito se inauguró todo el sistema de videocámaras y de vigilancia y demás. ¿Ese sistema aportó algún dato a la investigación? No, se inauguró el sistema, pero todavía quedan detalles técnicos para que esté en total funcionamiento. Igual tenemos indicios de servicio. La experiencia técnica que se ha hecho, aportó algún detalle. Usted habló del mismo Monzo Ferrandi. Sí, tenemos un vehículo, tenemos un vehículo, tenemos una huella, tenemos un arma, hay... ¿Qué pasó con la moto de Jauri y Domingo Pérez, en la cual horas, minutos más tarde prácticamente, desde el segundo homicidio? Está dentro de la intervención. ¿Puede ser que los autores no sean de Minas? Nosotros tenemos dos indagados que han sido detenidos en costa de libertad, que continúan en carácter de indagados, y tenemos un detenido que es de la ciudad de Minas, y tenemos dos personas requeridas que son de la ciudad de Minas. ¿Uno fue de la respuesta de libertad, o no de la final? Dos. ¿Dos? Los detenidos y quedaron en libertad por los horarios. ¿Qué armas se utilizaron? Se mandaron un policial, pero es un calibre alto. ¿En los dos casos, las heridas de bala son de la viz, del albuano? Está un policial. Los proyectiles están en Policía Sociedad de Montaña. ¿Qué se sabe de las personas que iban arriba de esa moto que están en investigación? ¿Son las personas requeridas que están en el... No, bueno, son las que están en el... ¿Hay una mujer y un hombre? Fueron elementos que se manejaron en la primera instancia. ¿Es desestimar proyectos puntuales con alguna otra banda delictiva de Minas, en función de que el primer asesinado hace pocos días había salido de la cárcel? ¿Alguna desavenencia anterior a la sociedad? Como le digo, nosotros manejamos hipótesis de acuerdo a la información que estamos recibiendo y la estamos analizando. El móvil exacto del delito aún no está determinado. ¿Habían sido amenazados? ¿No había denuncia por amenaza? No había denuncia por amenaza. Hace muy poco se inauguró en Uruguay, digamos, la modalidad de dar a conocer identiquits de los sospechosos o requeridos con el caso del taxista en Montevideo. ¿Se evalúa llegar a una instancia similar en este caso? Sí, como manejamos nosotros además personas con antecedentes manejamos un tipo de información. En este ámbito sucede que existen códigos y los temas se arreglan entre sí. ¿Esto no ha dificultado a la policía para obtener datos o sea que ocurrió en uno de los suicidios a primera tarde? Hay lugares en los cuales se nos hace difícil el acceso a la información pero vivimos en una ciudad pequeña y nos llega información abundante de población que colabora. ¿En los sancionamientos se incautaron algunos elementos claves? No. ¿Cuántos se hicieron? Más de 10. Más de 10 sancionamientos. ¿Datos de cierta certeza con respecto al hecho en esos sancionamientos? ¿Cómo le digo? Se van afinando. ¿Puedo todos en Minas? Todos se los se dan en Minas. Todas las personas que han sido detenidas son odiundos de Minas. ¿Usted cree que esto está circunscrito a Minas? Puede que sí, puede que haya algún problema. ¿La familia de los fallecidos han pedido un tipo de diálogo con ustedes? ¿Se han interesado? Hemos tomado alguna providencia pues hay otros familiares que permanecen en el Concar y en otros lugares y se le ha dado cuenta al director de INR que está en la tendencia. ¿Tenían alguna deuda esta gente? ¿Tenían deudas? No lo puedo decir. No porque no quiere informar sino que, como les dije al principio, esto es una etapa preso-umarial y la información que manejamos no puede estar pública. ¿Las víctimas por qué antecedentes de qué tipo tenían? ¿Por qué delitos? Tenían delitos por burdos o otros delitos que cometieron dentro del sistema carcelálico. ¿Asesinato? No. ¿O hicieron delitos? No. No. Gracias.